En el ámbito local, regional, miren, Lisbeth Nicacio Adames es la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, la nueva gobernadora de esa provincia, y la señora gobernadora Nicacio dice que encontró esa provincia en un total abandono, que se encuentra abandonada la provincia Hermanas Mirabal. Así que vamos a escuchar las declaraciones de la nueva incumbente en esa provincia valiosa de nuestra región, y a propósito de eso, saludo para toda nuestra gente de la provincia Hermanas Mirabal y del municipio de Salcedo, pues en el día de ayer estuvieron de aniversario, 140 aniversario del municipio de Salcedo, municipio tan históricamente que ha aportado tanto principalmente a través de sus hombres, mujeres, por la democracia de este país, por una patria libre e independiente, librar la verdad en aquel momento de una dictadura trujillista que se extendió más allá del 60, y que justamente por el sacrificio de aquellas mujeres y digo sacrificio porque tanto Patria, Minerva, María Teresa, Manolo, sabían que el destino final sería sacrificar su vida por los buenos ideales, por el camino de la libertad de este país y en aquel momento haberse enfrentado a Rafael Leonidas Trujillo, dio mucho de qué hablar por parte de las hermanas Mirabal, justamente nativa de este municipio de Ojo de Agua, Salcedo Así que, felicitaciones para todos nuestros amigos de Salcedo y que estuvieron de fiesta de aniversario en el día de ayer. Bueno, en lo que preparamos entonces las declaraciones de la gobernadora de la provincia, bueno, hermanas Mirabal ¿Por qué no? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que en el día de hoy las expectativas, principalmente ya en nuestra opinión del día sobre las elecciones de los Estados Unidos de América Gane quien gane, Donald Trump o Joe Biden, los países de Latinoamérica y principalmente esos países que tienen esa vinculación claro, está económica como el país nuestro, República Dominicana mantenemos y tenemos puestas las esperanzas de que el gobierno que venga sea y trabaje en beneficio de su país y sobre todo de Latinoamérica La clase latina tiene sus esperanzas puestas en quien pueda dirigir en lo adelante los destinos de los Estados Unidos Hay muchas críticas por parte principalmente de la forma como manejó en esa primera parte Donald Trump ese vínculo con los latinos esos ataques principalmente que se dieron entre los latinos y Donald Trump y principalmente con los mexicanos, hablando del muro y de todo lo que se dio pero muchos entienden que la política que este hombre ha adoptado en ese país le ha beneficiado y principalmente en los últimos meses hablando ya del subsidio que han recibido económicamente los latinos por parte del gobierno de Donald Trump hasta el momento una lucha que se mantiene cerrada tal y como decíamos hace un momento de apenas unos puntos y que los estados que faltan por registrarse, por contarse serán determinantes en quien pueda entonces conseguir la victoria así que estamos a ley de horas ya para saber quién será que dirija los destinos de los Estados Unidos hoy estuvimos en las calles también y hay mucha gente señores que quiere y apuesta a que sea Donald Trump que permanezca ahí entendiendo ellos que a pesar de que este hombre tiene un manejo un poco brusco y que ha hablado muchas cosas así que quizás ha ofendido pero ha dirigido a este país por el destino que debe de ser y por las leyes principalmente y porque en Estados Unidos se cumplen las leyes y este hombre ha hecho de que así sea, de que se cumplan definitivamente las leyes en los Estados Unidos así que ahí está parte de nuestro comentario del día quien gane en el día de hoy, repito América Latina, los latinos tienen puesta sus esperanzas en cambiar para bien de todos, nuestras naciones de Latinoamérica que bien, señores miren